...panorámica que nos permite ver la larga fila india del turismo. Allí está, largaron, largaron, largaron. Primeros metros de la carrera buena, largada del de Rafaela Gauchat, que mantiene la punta de la competencia. Yusteti que se cerró fue a cubrir la posibilidad de que se metiera Juan Marcelo Lecce detrás de él. Viene Finoblio en el cuarto lugar. Creo que están más o menos como largaron, no hubo mayores cambios en la partida misma de la carrera. Allí están, vienen por la recta interna hacia el sector de boxes. Parece que se escapa Gauchat en la punta. Anda rápido el Rafaelino. Allí ha hecho una luz ya en los primeros metros de esta carrera. Si usted tiene un poquito más atrás, viene Lecce. Allí viene Fenoblio, lo veíamos, Abel Sánchez. Allí van todas las máquinas. Entonces, Abel Sánchez viene por detrás de Fenoblio. Luego el chico Ferrero. Luego González. Veíamos la máquina de Luigi Mellingerosa por delante de él. Un poquito más atrás. Opa, cuando quedó complicado. Vanrel. Andrés Vanrel, el de Villa Cañas. Bien, quedó complicado ahí cruzado. Vamos a ver, va a tener que ser retirado prontamente esa máquina de ese sector. Recordamos que Andy Vanrel es hijo del gran amigo nuestro, ex piloto de Turismo Carretera, ya lamentablemente desaparecido Carlito Vanrel. Así es, la larga recta por primera vez en la competencia con Máximo Gauchat. En la punta de la misma, en la segunda ubicación inamovible, viene el chico Giustetti. Pero Gauchat me parece que comienza a escaparse en la punta de la carrera. Tiene un auto contundente el Rafaelino Giustetti, Lence, Fenoglio, Sánchez, Ferrero, González, Gerosa. Allí están pasando hasta los primeros diez. Van a cerrar la primera vuelta de carrera. Topetazo desde atrás, empujoncito para el de Susana y Rafaela. Para José Luis Costamania a la hora de frenar. Vienen ajustadas, vienen apretaditas las máquinas. En ese sector van a pasar por el control. Ahora sí estarán cerrando el primero de 14 giros, de 16, perdón. Para ir cerrando esta decimoprimera fecha de la temporada, 20-16. El turismo Fiat Santa Fe, sino en vivo y en directo a través de la pantalla de América Esporo. Con el chico de Rafaela, Máximo Gauchat, que viene comandando las acciones. Notable diferencia la de Máximo Gauchat sobre Maximiliano Giustetti. Ahí lo vemos a el chico Tomás Bergalo que trata de abrirse camino. Manda Gauchat, segundo Giustetti, tercero Lexe, cuarto Fenoglio, quinto Sánchez, sexto Ferrero, séptimo Luciano González, octavo Gerosa, noveno Mati Cravero. Décimo Luigi Meli, once Lautaro Meyer, doce Aroian, trece Sebastián González, catorce Sala, quince Lutri, dieciséis Araco, diecisiete Costamaña, dieciocho Lionel, Giova, Gini. Se escapa un poquito más Máximo Gauchat. De Maximiliano Giustetti la lucha por el tercer escalón del podio es entre Abel Sánchez y Juan Marcelo Lecce, que es el tercero de la fila india. Así es, así están. Entonces allí viene Sánchez intentando ir a buscarlo a Juan Marcelo Lecce. Se defiende el piloto del Fiat Uno. Lo busca Sánchez por un lado y por el otro. El otro no le alcanza, no encuentra el hueco, pero atención con Fenoglio, que viene muy cerquita de los doce. Puede hacer la maniobra que le permita recuperar dos ubicaciones. El de Villa María, allí están, pasan frente al control. Cerraron el giro número dos de dieciséis. Gauchat que utiliza toda la pista y viene rápido el de Rafaela. Se viene escapando. Buen trabajo de Giustetti. Giustetti, claro, dos autos livianitos, sin kilos, por Handicap para esta carrera. Viene tratando de llevarse por primera vez en la categoría la victoria de Rafaela. José Luis Costa Maña por la tierra, ganador de una carrera de este año. Viene marchando con alguna complicación. Así es, un paso más por la recta principal. Viene transitando solo, cómodo, en la punta gauchada. Está tratando de hacer los radios de giros ideales para esta carrera, Walter. Saludamos al Kuki Christian Garviglia. Bueno, Kuki, en alta gracia, se presentó con el Ford Car y el TSE 1800. Ganaste y por eso te hacemos entrega del dibujo de Ariel Espilotti, el premio del Car Show. Felicitaciones a vos y al equipo. Muchas gracias, la verdad que muy contento. Realmente presentarse así y debutar ganando es muy importante. Así que bueno, muy agradecido a todo el equipo. Omar Kuringer, de amortiguadores de Alé. Y bueno, toda la gente que me está acompañando en esto, que realmente me hace el apoyo y me acompaña mentalmente para que pasamos bien. Sin duda, por un lado, la parte negativa, la incógnita era conocer el auto. No lo conocía, pero por parte buena, un autódromo que conocés y mucho. Sí, arrancamos con un auto medio complicado. Fuimos trabajando y bueno, logramos aparecer adelante, ¿no? Felicitaciones y veremos cómo te va en un rato en la serie y en la final. Muchas gracias y bueno, vamos a ver cómo nos va. Estamos largando ahí en la tercera fila, así que creo que fue un gran logro de ayer en la clasificación y de la serie de hoy. Que bueno, nos permite estar peleando por los puestos de vanguardia, ¿no? La palabra de Christian Garviglia. Bien, gracias. La carrera de 1800 de la Alta Gracia. Bien, gracias Walter. Allí le entregábamos el premio por el ganador de la carrera anterior, el excelente dibujo de nuestro amigo, el artista plástico Daniel Spilotti. Cuando hablaba el Kuki Garviglia, el que se iba afuera era Tomás Bergalo. Venía en el puesto 18, venía anotándose algún puntito como para descontarle al flaco Robledo y se fue afuera. Ahora estaba por allá por el puesto 23 o 24. Hasta el momento, en función del campeonato, el que viene cerrando un buen resultado es Juan Marcelo Lexi. Ahí está. El tercero de la fila india, el tercero de la fila india le descuenta una buena cantidad al flaco Robledo, aunque obviamente hay muchos puntos de brecha aún. Bien, muy bien. Allí están entonces, van a cerrar una nueva vuelta. Cambió la punta, cambió la punta. Cambió la punta ahora, se vino Giustetti. Habrá que ver qué pasó con Gauchat, que venía cómodo en la punta, sí. Impresionante maniobra en la curva de los tontos por afuera, Giustetti se hizo de la punta. Así es, fue entonces ahí donde cambió la punta, pero venía con una ventaja interesante. El chico Gauchat en la punta de la carrera, se le vino Giustetti, lo cambió ahí en ese sector. Fue el cambio de la punta de la carrera, manda Giustetti, segundo Gauchat. Habrá que ver si el de Rafaela tiene para ir a buscarlo al piloto del Fiat 1. Allí está Costa España, complicado una vez más. De costado viene con el Duna, complicado en todos los sectores el piloto de Susana. Sí, señor, Lutris no lo podía esquivar, lo rozaba un poquito, se iba José Luis Costa Maña, aunque continúa en competencia. Ahí está Bergalo, ahí lo veíamos, a Tomás Bergalo, al hombre que trata de descontar puntos sobre Robledo. Hasta el momento los dos están fuera del sistema de puntos. El que sí saca unas cuantas unidades, Juan Marcelo Lexi. Ahí está la repetición de esa maniobra. Cuando se iba afuera era la repetición de por qué se iba afuera Tomás Bergalo, el de Presidencia Roque Sáenz Peña. Que lo retrasó bastante más en la fila india. Primero y segundo, si bien se han venido sobrepasando, vienen escapándose de alguna manera de quien está en la tercera ubicación, Juan Marcelo Leiche. Parece que tiran juntos los chicos Juteti Gauchat en la punta de la carrera. Tercero Leiche, cuarto Sánchez. Un poquito más atrás viene la máquina de Villa María, el chico Fenoglio. Vienen para una nueva vuelta de carrera. Se han cerrado cuatro giros. Estamos bastante lejos del final de la carrera. Me pareció que Gauchat viene con una falla. Me parece que hay una falla en la máquina de Gauchat. Robledo, líder del campeonato. Y Bergalo, que es el segundo. Ambos fuera de los puntos. 21 y 22. Por ende, no sacan puntos ni Robledo ni Bergalo hasta el momento. Sí. Era importante la diferencia en favor de Robledo. 50 puntos de ventaja le llevaba a Tomás Bergalo al momento de comenzar a disputarse esta fecha. Con 54 puntos en juego que entregará la última cita del año, puntaje y medio en Rafaela. Pero claro, el que se mete ahora en la conversación es Juan Marcelo Leche, que está sumando bien y va a quedar aproximadamente unos 30 puntos de la punta en el segundo lugar. Sí, señor. Ahí está Juan Marcelo Leche. Ahí está el piloto Abel Sánchez. El piloto Don Iris Hernán Fenoglio. El sexto es Martín Cito Ferrero. El séptimo, sin publicidades, Luciano González, que se pegó un palo en la carrera de Altagracia. El equipo trabajó mucho, no hicieron tiempo a plotearlo. Sí, Walter. Motores a pleno de primero y de segundo. Bueno, muy bien. Allí estaba Ben Sánchez. Lo iba a buscar al Juan Marcelo Leche. Le mostraba el auto por un lado, por el otro. No le alcanzaba de todas maneras. Al del 128 debió guardarse por detrás. No es el momento de ir a buscar la maniobra y el cambio. Aquí están pegaditos en la recta larga. En la recta de largada. Yustetti manda a Gauchat segundo. No se ve el 128 tapado por la silueta del FIA 1 del piloto cordobés. Allí está. Lo busca por un lado, lo busca por el otro. Le muestra el espejo por los dos autos. Por los dos costados. El de Rafaela. Se viene quedando a marcha lenta José Luis Costamaña con el FIA Duna con el cual ganó la novena fecha en Rafaela. Es abandono para Franco Lutri que regresó a la categoría tras dos meses de inactividad. Había sufrido un accidente en una carrera de un zonal de motos. Se había lesionado el brazo y ahora estaba regresando. Bien, muy bien. Allí está. Entonces los viene a buscar una vez más Gauchat. Viene para recuperar lo que era de él. Pero Yustetti se resiste. Allí están transitando el sector precisamente que utilizó el chico que hoy tiene la punta de la competencia. Allí entran a la recta frente del sector de boxe para cerrar un nuevo giro de esta competencia. Ahí viene la máquina de Luis Jimé, Ligerosa Lautaro, Meyser, un poquito más atrás. Venía González también, el de la Cordial, el de Santa Fe. Cierra la vuelta número 7 de carrera. Estamos a un giro de ir completando la primera mitad de esta competencia. Allí está Leche Sánchez. El piloto de Villa María vienen para cerrar un nuevo giro en la carrera. Mientras tanto, Gerosa, Yustetti y Gauchat siguen en la punta de la carrera. Se complicó Fenoglio. Se complicó Fenoglio. Complicado el de Villa María. Ha perdido unas cuantas ubicaciones en la carrera. Ha quedado detrás del chico Cravero. Estuvo Leche y Sánchez que aparentemente le dio un toquecito a Leche desde atrás. Complicado ambos. Bien, muy bien. Allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta en la competencia. Sigue mandando el chico Yustetti. Cuando ahora González lo pudo superar a Abel Sánchez y lo va a buscar a Leche. A ver si le alcanza. A ver si puede. Sí, tiene el espacio como para ir a buscar la tercera ubicación de la carrera. Allí está la imagen precisamente de la complicación. Fue por el pasto Fenoglio. Complicado lo pasó Ferrero. Me parece que lo pasó Cravero también. Viene complicado. Atención que va por adentro Cravero. Cravero es sobre la máquina de Juan Marcelo Leche. Ha cambiado la tercera ubicación. Viene del equipo Juárez. Competición. El de Colasso. Matías Cravero que fue. Se vino desde atrás rápido. El chico de Colasso los cambió. Ahora se sube al tercer escalón del podio. Vamos a ver si tiene para ir a buscar el descuento. Pero es tan lejos cuando Fenoglio no va más. Fenoglio ha quedado complicado fuera de carrera. Lamentablemente no va más para el de Villa María. Tampoco va más para Tomás Breso y Diego Rossi. Bien. Fueron al sector de Boxing. Ya les mostraba el auto gauchá. Pero no le alcanza. Se complica Gerosa también, Gustavo. Sí, señor. Se queda el piloto de Galvez. Franco Gerosa. A ver si pueden sacar ese auto de allí. Ahí está en una posición bastante incómoda. Franco Gerosa. Ese es el tercero. Matías Cravero. El cuarto, Lexe. El quinto, Luciano González. El sexto, Abel Sánchez. Séptimo, Ferrero. Octavo, Luigi, Meli. Son los ocho primeros del clasificador. Ahí está Rossi ya en el sector. De parque cerrado nuevamente. Gauchat se viene. Así es. Vienen para cerrar la vuelta número nueve de carrera. Lo están haciendo precisamente. Allí veíamos cuando Gerosa pisaba el pasto. Iba de costado. Sánchez que también va sobre la ubicación de Leche. Lo propio, digo, hace Ferrero. Alguna complicación puede llegar a tener el piloto del Fiat 1. No hubo cuando... Sí, hay una marcación en la recta principal. Blanca y negra para el coche número ocho. Abel Sánchez, apercibimiento. ¡Apa! A apercibimiento precisamente para esa máquina. Para Abel Sánchez ha aparecido la bandera de apercibimiento. Ahí va el chico Ferrero detrás de Juan Marcelo Leche. Está en la dupla de la punta de la carrera con Shusteti Gauchat. Atención con el retraso de Leche. Está séptimo Juan Marcelo. Ahí está. Ahí está en pantalla. Se viene retrasando Juan Marcelo Leche. Esto en función del campeonato. Porque el flaco Robledo viene recuperando. Puede haber definición del campeonato. Bien, vamos a estar atentos. Vamos a ver en qué posición viene el flaco Robledo. El piloto de Marcos Juárez que ha tenido un fin de semana complicado. Viene desde atrás. Atención. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Luis Jimeli que se pone de costado. Ferrero que lo va a buscar. Alense lo va a ir a buscar. Allí está. Sí, Ale. Justamente para confirmarte la salida del auto de seguridad a pista. Bien. Viene perdiendo terreno notablemente Juan Marcelo Leche. Juan Marcelo era el único hombre que podía descontarle puntos gruesos a el líder del campeonato, Santiago Robledo. Hasta donde lo tenía puesto 18. Venía el flaco Robledo. Pero hay que sumarle después algunos abandonos. Ya lo vamos a estar clasificando. Auto de seguridad con Jorge Bergé al volante. Te digo, en este momento en la pista viene primero Gauchat, segundo Giustetti y tercero Gauchat. Lo que pasa es que lo maneja cuando corre el hijo de Gauchat Marcelo Nova. Jorge Bergé viene ganando. Jorge Bergé con el Chevrolet de RPM. Bien, Gustavo. Habitualmente es el chofer del auto de seguridad. Excepto cuando corre el hijo. Excepto cuando corre el hijo. Detalle que no tenía presente. Bien. Sí, Walter me parece. Sí, Pablo está comunicado con Santiago Robledo. No está pasando por el mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del auto. ¿Qué dice por radio? Sí, buenas tardes para todos. Sí, estamos complicados. Fin de semana muy malo. Renegamos ayer con la tapa de cilindro. Se sopló la junta. Tuvimos que cargar 20 kilos. Y hoy en la serie se rompió de vuelta el motor. Y bueno, lamentablemente tuvimos que cambiar el motor. Cargar 40 kilos. En total 60. Más los 50 que teníamos ya de lastre. Así que bueno, se está complicando bastante poder llevarle el ritmo a los de adelante. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Y si está al tanto lo que está pasando en carrera. Me refiero al retraso de leche y todas las cuestiones. Sí, sí, está al tanto de todo. Y bueno, lo único que le dije es que siga en pista. Que es lo único que se puede hacer. Porque con 110 kilos de lastre, mucha magia no se va a poder hacer. Así que bueno, lo importante es tratar de terminar la carrera y sumar puntos para que no nos descuente tanto en el campeonato. Gracias. De nada. Comunicado con el puntero del campeonato, Santiago Robledo. Bien, bien, perfecto, Walter. Lo veíamos pasar recién ahí al flaco de Marcos Juárez. Vamos a ver ahora cuando la pantalla nos habilite en qué posición viene el piloto de Marcos Juárez. Allí lo estamos buscando. 16 está Santiago Robledo. 16 y Bergalo 18. Se larga. Bien, gracias. 16, 18 Bergalo y Lecce, ya te digo, está séptimo por Marcos Juárez. Ya te lo voy a estar sacando el campeonato. Bueno, se va a venir la bandera verde. Se relanza la competencia. Allí está bandera verde, 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 verde. A plena aceleración ahora con Giustetti, con Gauchat, con Cravero, con González, con Abel Sánchez, con Ferrero, con Lenzel, Luis Jiménez, Lautaro Meyser. Un poquito más atrás la máquina de Sebastián González, el piloto de la Cordial, el de Santa Fe. Viene el achito a Arroyán, el de Jujuy también un poquito más atrás conformando el pelotón de Intermedia. En la larga fila india del turismo Fiat Santa Fecino. Allí están una vez más pisando la recta. Viene pegadito Gauchat, eh. Viene pegadito Máximo Gauchat, lo quiere ir a buscar. Vamos a ver si encuentra el hueco que le permita saltar a la punta de la carrera. Entra en la succión. Vienen todos muy apretaditos. No lo quiere sacar. Viene por la cuerda. Giustetti no se quiere abrir. Lo abrió. Lo sacó. Va por afuera. No le va a alcanzar. Para ver si intenta la tijera allí en el curbón después de la recta de la regada del parque de la velocidad. No le alcanzó. Tiene una buena máquina Maximiliano Giustetti para defender la punta de la competencia. Allí están transitando. Entonces lo veíamos pasar al doctor Zaraco. Ahí viene Robledo. Ahí viene el aspirante del campeonato. Cuando cerraron la vuelta once en el puesto número dieciséis. El flaco Santiago Robledo. El de Marcos Juárez. Que viene con una diferencia importante en puntos. Que se topó con un fin de semana complicado. Pero que por cómo se vienen dando las cosas puede redondear bastante bien el de Marcos Juárez. Allí están entonces cuando hay una máquina que va al sector de bolsas. Reutemann. Ayrton Reutemann. La máquina del esperanzino Ayrton Reutemann. Con uno de los autos del equipo del doctor Siaurro Giustetti. Que se abría y lo iba a buscar. Intentaba ir para adelante. Gauchad. Pero no lo logra. Salen una vez más. Pegados a la recta larga. Atención que se está viniendo el chico Cravero. Allí van. Bien juntitas las máquinas. Va a entrar en succión. Matías Cravero. También el chico de Colasso. Vienen en la recta larga. Allí están. Se va a abrir. Gauchad va a sacar el auto. No larga la cuerda. Giustetti. El primero que se abre. Ahora va por adentro. A ver si estira el frenaje. No. No le alcanzó. Ya Cravero está ahí pegadito. Prácticamente soldados. Viene Abel Sánchez también. Con el 128 azul y naranja. Cuatro máquinas prácticamente en una baldosa. Para ir a buscar la definición en la segunda mitad de la competencia. Enfriaron un poquito en un par de vueltas. En el que comandó las acciones. El auto de seguridad. A plena potencia. Ahora lucecita de ventaja. A favor de Maximiliano. Giustetti que viene en la punta de la carrera. Van a cerrar el giro número 13. Estaremos a tres vueltas del final de la competencia. Allí están entonces una vez más. Pasan a frente al control. Cada vez más cerca Cravero. Cada vez se arrima más Abel Sánchez. Sí, señor. Lo viene a buscar el piloto Abel Sánchez a Cravero por el tercer escalón del podio. De terminar la carrera, sí, habría 42 puntos y medio entre Robledo y Juan Marcelo Elexe. Recordamos en la última carrera habrá 55 puntos y medio en disputa si contamos el punto y medio de asistencia. Bueno, muy bien la imagen ahí en la máquina que se pone de costado. Es el chico Maxi Andrés cuando Tomás Bergalo iba por adentro, recuperaba una ubicación. Allí en el fondo de la pantalla veíamos cuando Ignacio Aroian tocaba un poquito la tierra, pero no le significó ningún tipo de inconveniente al Jugenio para mantener su ubicación en la larga fila india. Allí están. Se vienen arrimando el tercero y el cuarto. Se vienen arrimando al pelotón de punta. Allí está la lucha, sigue yendo para adelante Bergalo que ahora... Y Robledo. Lo superó a Robledo. Allí estaban entonces, este es el cuarteto de punta con Maximiliano Giustetti, Máximo Gauchat, Matías Cravero y el que desentona es Sánchez, que se llama Abel, no tiene una M. Muy bien, el quinto es Lucianito González, el sexto Ferrero, ya vamos a estar clasificando. Ya les digo cómo viene el líder del campeonato, Santiago Robledo. Ya les digo cómo viene el gran retador que tiene, que viene tratando de descontar puntos como lo es Tomás Bergalo, el de presidencia Roque Sáenz Peña. Viene séptimo Juan Marcelo Lexe sacando algunos puntos, pero tanto Robledo como el piloto Bergalo se vienen descontando también. Así que la definición será en Rafaela con amplia ventaja para Santiago Robledo. Intentan una vez más por la recta de largada, allí vienen prácticamente pegadas las máquinas. Vamos a ver si tiene con qué Máximo Gauchat ir a buscarlo. Se abre, no le alcanza, se guarda una vez más detrás de Isustetti. Cravero que viene, Abel Sánchez que viene, vienen pegaditos ahí cuatro máquinas. En una baldosa escapada un poco de Lucianito González que viene quinto. El que definitivamente viene muy, muy retrasado. Allá lo vemos Juan Marcelo Lexe. Ya lo pasaron los dos retadores del campeonato. Ya lo pasó el chico Tomás Bergalo, ya lo pasó el flaco Robledo. Allá cerrando la pantalla viene Juan Marcelo Lexe. Allí está precisamente lo que mencionabas. Viene complicado, lo pasan por un lado, lo pasan por el otro al piloto del Fiat 1. Cuando la punta de la carrera le muestra el cartel de última vuelta, Walter. Para decirte que realmente se ha complicado muchísimo más. Juan Marcelo Lexe, su ritmo es muchísimo más lento que las últimas dos vueltas. Se está complicando realmente para llegar a la bandera cuadro. Bueno, muy bien. Allí está entonces lo que veíamos recién precisamente. Entonces viene Giustetti en la punta. Gauchat segundo. A ver si le alcanza los últimos metros de carrera. Maximiliano Giustetti, el de Devoto, va en busca de su reencuentro con la victoria. Hace dos años ganó exactamente en termas de Riondo. Máximo Gauchat quiere en su carrera número 14 en la categoría. Después de lograr su mejor tiempo en clasificación por primera vez ayer, lograr la poli, una victoria en serie también por primera vez. Su primer triunfo en una final. Bien, va a intentar buscarlo ahora allí sobre el final. Lo abre, lo saca, va por afuera. No le dejaba la cuerda, no le dejaba el hueco. A ver si intenta la tijera. Lo va a ir a buscar por adentro. No, no le alcanza. Se van a terminando las posibilidades del cambio cravero que también intenta cuidar la ubicación con Abel Sánchez. Ya vienen para transitar los últimos metros. Ferrero que le tapa la posibilidad a Luis y Meli. Y vienen pegaditas las máquinas rectas que vienen hacia el sector de la curva de los tontos. Lo va a hacer por última vez en esta carrera. Entonces Maximiliano, Giustetti, Gauchat, pegadito. Vienen soldados. Va a caer la bandera a cuadro. Va a ganar Giustetti. Y ganó, ganó Maximiliano. Giustetti, triunfo. Vuelve a reencontrarse con el triunfo. El piloto cordobés vuelve a llevarse el centro mayor de la carrera. Maximiliano, Giustetti. Segundo, Máximo, Gauchat. Tercero, Matías Cravero. Así se conformó el podio de esta final del turismo Fiat Santa Fecino. Singlac, armonía, equilibrio y tranquilidad en pinturas para maderas. Gustavo, discúlpame, por ahí no tenemos buen retorno. Maximiliano, Giustetti, felicitaciones. Después de dos años, yo decía, ¿no? Porque en termas de Río Hondo, los primeros días de noviembre de 2014, allí era en el historial tu última victoria y te reencontraste con el triunfo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, realmente es así. Hace el 9 de noviembre que no ganamos ni tampoco estamos en un podio. Así que bueno, fue un dos años puro de no bajar los brazos y bueno, la pudimos conseguir. Este año en Paraná tuviste un accidente en la serie. Tuvieron que cambiar de auto con el Dalmaso Racing para encargar estas últimas carreras y de hecho te reencontrás con la victoria con otro auto. Sí, tuvimos un accidente ahí en Paraná, el auto, bueno, no sirvió más. Y bueno, Dalmaso me dio otro auto que lo pusimos en pista, se laburó y bueno, en tres carreras pudimos llegar a la victoria. Felicitaciones, gran laburo tuyo y de todo el equipo, con Lutri, con Isoglio, bueno, felicitaciones. Sí, yo quiero agradecerle a ellos, a mi familia, a todos mis amigos, a mi novia, a Dalmaso por el auto, a Lutri, con Metición, a Carlos Pialentini, a Juan Isoglio, a todos los sponsors, a la gente del pueblo y de la zona que me da una gran mano. Nos vemos en la próxima, Maxi. Muchísimas gracias. Ahí estaba el subcampeón 2003 y 2014, lo recibimos a Máximo Gauchat que se está acercando hasta este sector. Máximo, en tu carrera 14, en la categoría casi se da la victoria, porque lograste tu primera pole en clasificación y también tu primer triunfo en una serie y un nuevo podio para vos en la divisional. Sí, bueno, la verdad que por ahí sabíamos que el auto iba a andar bien el fin de semana. Hicimos la pole girando solos, lo que nos dejó muy confiados para después el tema de la serie y la final. En la serie pudimos demostrar el auto contundente que tenemos. Y bueno, en la final veníamos ganando medio tranquilos, con un ritmo bastante bueno, tratándonos de gastar el auto. Y cometí un error, erró un cambio, después no lo pude hacer entrar enseguida. Y me pasó Maxi Chutete, así que igual después del auto de seguridad seguimos luchando, pero no pudimos hacerlo. Bueno, una pena la situación, pero realmente importante el resultado para vos y para lo que vendrá, porque sos muy joven y son sus primeras carreras. Sí, la verdad que sí, esto nos alienta mucho para seguir adelante. El tema del presupuesto también es importante, venimos bastante ajustados, pero buscándola como podemos, por suerte. Y desde hace pocas fechas con tu auto propio. Sí, debutamos hace tres fechas con el auto nuestro, esta es la cuarta. Así que bueno, muy contento con el rendimiento del auto y vamos a tratar de seguir así. Bueno, a cerrar de la mejor manera el año en Rafaela en tu casa. Vamos a tratar de hacerlo. Rafaela, bueno, empenamos un poco con el tema del 128 del motor, pero vamos a dar lo posible para llegar bien arriba al podio. Bueno, lo despedimos a Máximo Gauchat. Lo tengo Matías Cravero. A ver, mientras están festejando con espuma por aquí. A ver, Matías Cravero. Mati, felicitaciones, un nuevo podio para vos, un buen resultado, carrera peleada. Luchaste mucho por este tercer puesto. Sí, así es, largamos desde atrás, puesto octavo. Así que bueno, muy contento y muy agradecido al equipo, porque yo pensé que se iba a caer mucho el auto con la temperatura que tenía el piso, las gomas. Y no, no fue así, dimos batalla hasta la última vuelta. En tu sexta carrera en la categoría, tu tercer podio. Ya habías logrado el tercer puesto en San Jorge en la octava fecha y en Altagracia en la décima del año. Sí, así es. Hicimos podio en San Jorge acá y en Altagracia el fin de semana pasado, no el otro. Y bueno, ya un poco me olvido de dónde corro, porque corro en tantos lados y me olvido porque estamos muy bien en todas las categorías y muy agradecido con el equipo. Felicitaciones por este gran resultado. Nos vemos en el cierre del año en Rafaela. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer mucho a toda mi familia que está poniendo las pilas para que yo esté corriendo en todos estos campeonatos e incluso el turismo nacional. A toda mi familia, a todos mis sponsors, al César, a Carlito, a Gravale, que seguro que me van a estar viendo. Y bueno, si me olvido de alguno, perdón. Lo despedimos al joven piloto de Colasso y cerramos el podio con los tres mejores de esta fecha del turismo Fiat. Gracias.